Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo quitar las notificaciones de mensajes en Facebook PC. Comenzamos abriendo Facebook. Tras ello, pulsamos en nuestro icono de cuenta. Después, pulsamos en configuración y privacidad y tras esto, en configuración. Aquí, iremos a la categoría de notificaciones. Después, pulsaremos en la opción de mensajes y podremos desactivar la opción de permitir notificaciones en Facebook. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 Gracias.